Nunca olvidaré en mi vida, esa pared fría del hierro aquel No esperaba y no corría, comenzaba a hallar Tú llevabas un parámetro, llevo en tu brazo una corte Comenzamos a creer, caminamos sin saber Nunca ni amor olvidaré Cuando por primera vez no perecer Nunca de mi amor olvidaré Todo el mundo la ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré en las horas que pasamos juntos de la perderte La emoción que yo sentí al apreciar tu piel Tú tenías quince años, yo no había confiado Nunca olvidaré en las horas que pasamos juntos de la perderte La emoción que yo sentí al apreciar tu piel Nunca olvidaré en las horas que pasamos juntos de la perderte Nunca olvidaré en las horas que pasamos juntos de la perderte Nunca olvidaré en las horas que pasamos juntos de la perderte Nunca olvidaré en las horas que pasamos juntos de la perderte Nunca olvidaré en las horas que pasamos juntos de la perderte Nunca olvidaré en las horas que pasamos juntos de la perderte Nunca olvidaré en las horas que pasamos juntos de la perderte